Gracias a internet aprender un idioma ya no es tan complicado, por eso hoy quiero presentar Lulu, una plataforma que les ayudará a aprender inglés con tan solo dedicarle 5 minutos al día. Y lo mejor de todo es que a su vez se educan de información actual de su interés, ya que en el sitio encontrarán noticias al día de diversos temas que podrán leer, escuchar y traducir a su idioma para entender lo que está escrito y cómo se escribe lo que están leyendo, así incorporando las palabras cotidianas que les interesaría llevar en su vocabulario. Adicionalmente, Lulu a base de preguntas al final mide su nivel de comprensión con la idea de que vaya mejorando con la práctica. Los invito a conocer el sitio y aprender inglés con las noticias del momento, entre las categorías podrán leer deportes, tecnología, entretenimiento, noticias del día e internacionales. Y cambiando de tema parece difícil de creer que en un futuro muy cercano pudiéramos vivir así. Cada año que pasa la tecnología crece a pasos agigantados y es solo cuestión de tiempo, muy poco, para poder vivir estas vidas aunados a la tecnología de una manera sumamente dependiente. Por ello, la empresa vidriera Corning se propuso mostrar lo que en algunos años se podrá hacer con su vidrio resistente a caídas, temperaturas extremas y adaptado a la tecnología touchscreen. El video cuenta con ya millones de visitas y se ha dado a conocer nuevas versiones del clip que lleva el nombre A Day Made of Glass o Un Día Hecho de Vidrio. Podrán ver el resto del video viral y otros similares en mi sitio web. Pero mientras ese día llegue, aún le calculo unos años, nosotros seguiremos jugando ping pong al estilo vintage. Eso es si tienen una puerta mesa de ping pong como la que ven en este momento en su pantalla. Sin duda un diseño que aprovecha el espacio al máximo. Y un gran trabajo creativo del diseñador alemán Tobias Franzel. ¿Quién dijo que no podíamos tener una mesa de ping pong en nuestra recámara? Ahora ya es posible gracias a este diseño peculiar. Les dejo la página del diseñador por si están interesados en conocer otras obras fuera de este mundo. Esto es todo por hoy. Recuerden que pueden encontrar este y mucha más información de su interés en mi sitio web susanarriberatorrez.com. Nos vemos la próxima semana.